Este domingo 17 de junio, desde las 10 de la mañana, se realizó en el Teatro Municipal de San Vicente el seminario Actualización, Rescate Vehicular Técnico, donde participaron integrantes del Cuerpo de Bomberos de Coinco, Lomiranda, San Vicente, por nombrar alguno de ellos. Se trataron temas tales como nuevos protocolos para el éxito del rescate vehicular, desafío de vehículos actuales, la necesidad de la estabilidad primaria y secundaria, Actualización y Revisión de Técnicas de Rescate Esta actividad estuvo organizada por la Primera Compañía de Bomberos de San Vicente. Hoy día, domingo, durante una fría mañana, como siempre, los bomberos, los voluntarios, con su buena voluntad y disposición, a participar en este evento tan trascendental. Hoy día, este seminario de capacitación en rescate vehicular, organizado por la Primera Compañía de Bomberos, es una necesidad que, bueno, ellos vienen asumiendo el profesionalismo hace bastante tiempo, el Consejo les aprobó ya algún material, no es cierto, para rescate en vehículos mayores. Bueno, yo vengo a acompañarlos, a felicitarlos porque la capacitación es una necesidad permanente en cada área de trabajo y ellos muy responsablemente han organizado esto, vienen, no es cierto, compañía de varias regiones de nuestro país porque asistieron al llamado de algo tan relevante que es el rescate vehicular que lamentablemente cada cierto tiempo ocurren este tipo de desgracias y que el tiempo de recuperación y de intervención es clave, o sea, son vidas, son vidas humanas que cada segundo que pasa se pierde esa posibilidad, ¿no es cierto? y el tener los instrumentos y la capacitación necesaria para acudir en su ayuda es fundamental, así que mis felicitaciones a la Primera Compañía de Bomberos de San Vicente. Estamos acá en el Teatro Municipal, en este seminario de capacitación de rescate vehicular que ha realizado la Primera Compañía de Bomberos con los más importantes expositores de nuestro país, bomberos que vienen a capacitar a otros bomberos, vienen bomberos incluso fuera de la región, tenemos presencia de bomberos de La Serena, de Linares, de Concepción, de Los Andes, también de acá, obviamente todos los cuerpos bomberos de la sexta región, en un día complicado, hoy día es el Día del Papá, el día domingo, pero los bomberos somos así, tenemos que capacitarnos y los bomberos trabajan, los bomberos de la semana trabajan, por lo cual siempre ocupamos también días festivos, días de descanso para capacitarnos y no es tan importante como es el rescate vehicular, más aún nosotros que estamos acá con la nueva carretera que pronto vendrá, nosotros le hemos tomado el peso a esta situación, hemos implementado nuestra unidad de rescate, digo, la primera compañía, y estamos obviamente en este norte de capacitarnos, de obtener más conocimiento para estar obviamente siempre a la vanguardia cuando se requiera el llamado de bomberos para ir en ayuda de alguien que lo necesite, así que nada, felicitar, hoy día agradecer también la presencia del alcalde, Jaime González, hoy día, que nos acompaña, entiendo que viene llegando el vicepresidente regional, el concejal de la Quinta y del Coco, Luis Galvez, también, que viene hoy día a participar, y también a los expositores, que también hoy día, para la gente que no sabe, hay expositores que vienen de Santiago, que tuvieron que levantarse a las 5 y media, a las 6 de la mañana para poder llegar hoy día acá, viajar hoy día en la mañana, y poder estar presentes, y lo hacen de forma gratuita, ellos lo hacen de forma gratuita porque quieren entregar también sus conocimientos a sus pares, que son los bomberos de la sexta región. Así que nada, eso, felicitar a ustedes también, agradecer que están acá también a TVO, cubriendo este importante hito que se ha hecho acá en San Vicente, que es este seminario de capacitación de rescate vehicular. Me parece una maravilla que este tremendo seminario se ejecute justamente en San Vicente. Bomberos es quien nos da la razón de vivir en una comunidad. Ellos son voluntarios, ellos no reciben un sueldo, y sin embargo su solidaridad, su compromiso, les permite capacitarse y salvar vidas. Yo tengo un tremendo respeto y admiración por bomberos, estoy por eso dispuesta y disponible siempre en ayudarlos y apoyarlos, pero con mayor razón cuando el tema es, además de los incendios, rescate vehicular. Con una carretera que tiene camiones cada vez de mayor tonelaje, con choferes, conductores imprudentes, tenemos una gran cantidad de accidentes en la carretera. Bueno, ¿y quiénes están ahí? Primero, al inicio, salvar vidas, atender una mano, son bomberos. Y por lo tanto, todo mi respaldo, mis respetos y mi apoyo y mi admiración a bomberos, y especialmente a nuestros bomberos de nuestra comuna. Muy contento de estar en este primer seminario de actualización respecto al rescate vehicular. Acá podemos ver la documentación que nos entregaron nuestros amigos bomberos a todos los asistentes. Mucha concurrencia de bomberos, no solamente de nuestra comuna, sino de comunas vecinas, también de otras regiones. En un día que, obviamente, muchos probablemente habrían estado compartiendo con sus familias, con sus hijos, por el día del padre. Pero aquí están, y eso obviamente habla de la gran vocación, del gran trabajo social que realizan nuestros amigos bomberos, tanto de la primera compañía de bomberos como toda la región. Y sin duda que tenemos, uno como autoridad se puede quedar bastante tranquilo de que están trabajando muy bien. Nosotros los seguiremos apoyando en la medida de lo posible con los distintos tipos de aportes que tenemos que seguir realizando. Y eso es una tarea que nos llevamos para el trabajo el día de mañana. Porque cuando las cosas se hacen bien en nuestra comuna, tenemos que reconocerla. Y obviamente, a través de estas distintas iniciativas, como hace poco el municipio entregó, en este caso, con acuerdo al Consejo Municipal, un apoyo para levantar los vehículos en los casos de emergencia, que era un material bastante costoso para ellos. Significaron cerca de 8 millones de pesos, que obviamente va a significar una mejora en el rescate vehicular. El día de mañana puede ser cualquiera uno de nosotros que necesite el apoyo de ellos, y obviamente ellos responderán porque están bastante bien preparados. Así que, muy contentos. Felicitar nuevamente a la primera compañía de bomberos por esta gran actividad que obviamente rescata y valora, obviamente, realza el gran trabajo, entrega mayor conocimiento a todos los voluntarios de toda nuestra comuna. Es muy interesante un seminario de actualización de técnicas de rescate. También tiene que ver con un poquitito de lo que son los procedimientos que se están realizando en este momento para desarrollar capacitación y capacidades de intervención en rescate vehicular. Es interesante, es muy bueno que se siguen haciendo estas iniciativas a nivel nacional, porque permiten que se vaya tomando conciencia la necesidad de prepararse, capacitarse, tener procedimientos y protocolos. Así que es muy interesante. Yo creo que la sustentación de la preparación para este tipo de trabajo bomberil tan sofisticado como lo es el rescate vehicular, es la preparación, la capacitación, el estudio. Los muchachos tienen que estudiar, estudiar y estudiar, digo yo, porque no es solamente poner su uniforme, no es solamente salir a un llamado de emergencia en un carro de rescate, no, va mucho más allá de eso. Y hay que estar capacitado. Entonces, lo que se demanda aquí es capacitación y eso significa estudiar, y estudiar mucho. Mira, para mí en lo personal, marca un hito, he tenido la posibilidad de participar en muchos seminarios, pero con esta convocatoria, me debería decir que a nivel nacional es la primera vez que me encuentro, así que noté mucha participación, los participantes muy activos, muy inquietos en sus preguntas, así que muy conforme hemos ido a este seminario. Correcto, como tú bien dices, aparte del gran número de participantes, es la distribución, donde participaron voluntarios de distintas regiones, lo indica que es un tema que les causa inquietud, es interesante, y están interesados en seguir capacitándose, que es el camino para seguir enfrentando este tipo de emergencias.